Venga, record video ¿Qué que hace? Pregunta importante ¡A la parte! ¿Pues por esa puerta? Sí Pues por esa, seguro Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, seguro Voy Vamos allá, vamos allá ¡Ah! ¿Qué haces, cabrón? ¿Me ha empujado? Sí, me ha empujado, dice ¡Qué, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Quítale! ¡Me ha empujado! ¡Eh! ¡Sí, cabrón! Me dao bien ¡Ya! ¡Qué tal! ¡Cada uno por una burla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Que bien es pesado por los dos! ¡Eh! ¡Que ин total! ¡Es que hum total! ¡Que errores tú, quizá! El amado que de hecho si un pro ¡Sin tocar nada! ¡Eh! ¡He muerto! Ya toca, ahora toca con este ¡Otra vez! Ahora que hoy es el día de morir. ¿Y esto? Otra vez. No veas, macho. No vemos paquete. Otra vez. No nos lo hemos fluido el juego a mi, ¿no? Otra vez. No nos lo hemos fluido. ¿Será porque nos remita el ordenador desde hace dos dos? No veas. Tiene que estar la CPU ardiendo. Ahora sí. Por fin. Si es que ya... Pegar bajonazo. Es fácil, ¿no? Vamos a ver. No va a la lente, ¿vale? Yo ya voy a la lente. Venga, hasta luego, hasta luego. No! No había visto que era muy fino. Venga, hasta luego Alberto. Venga, hasta luego Alberto. Calidad, chaval. ¿Qué? Fácil esto, ¿no? Ahí. Va joda, tío. ¿En serio? ¿Un laberinto? ¿En serio? Ya empezamos. Ahora vamos con el camón, ¿eh? Cajoda, tío. Mierda, que ha dejado sin salida. Buena esa. Caja, güey. Reparte, tío. ¿En serio? Está en medio la tía. Quita. Quita, hombre. Quita por encima. Al final me tira. No hace un normal. Ya está la por encima. ¿Dónde está? Puto laberinto. Estás merecido. Quita. Puto laberinto. Ande, yo estoy ya habito perdido. Ahora llego yo y lo resuelvo a la primera. Capaz tienes esa suerte y todo. Ah, bien. Aleluya. Ah, bien. No hay nada. Son normales por medio. ¿Dónde es? Por ahí. Por el conducto de ventilación. No, nada. Seguimos recto. Ah, va a partir la piel. No, por aquí no hay. ¡No! ¡Cabrones! ¡Me la he hecho! ¡Y pincha la moto! ¡Y pincha la moto! Como bien los tubos, se supone... ...que eran tubos normales. No. Tienes que elegir el tubo. Buena esa. En estas costadas donde me coges tú. Después te copias y tú lo vas a la primera. Claro. Te lo vas a comer. A la segunda encontré el camino. Listo. Yo también lo había encontrado. Pero tú hablo media hora. Joder, yo también he muerto. Creo que esto va a ser. Otra vez. Vaya combinación más tonta. Ya te he pillado. Pero he muerto antes de llegar. Cabrón. Ya me ha pillado. Ya ha pasado eso. Joder, cabrón. Joder. Joder. Nada que... Ocho años para averiguar la información. Yo he cogido ya. Que iba primero y me metí. Hoy ya está detrás mío. Ole. ¿Ya te la sabí? No, me he equivocado en el tercero. Tío, es izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Vale. Ueeeeee. ¡Ay! ¿El que me ha matado? ¿Una ventana? Y pinche otra vez la me ha matado. Sí, sí. Hay que saltar una ventana y me mata la ventana. No, eso está bien. Cuérete por ventana. Jajaja. Estos nuevos. ¿Me acabo de morir otra vez? Claro que sí. Sabes que quieren que te pille. ¡Y vuelve a morir! ¿Qué cojones? A ver, esperate que yo no me la veo. Ah, claro, si hay tres ventanas. A ver, puedo ver la ventana correcta. Buena esa. Da igual, tú no vas a morir. ¡Aleluya! ¡La ventana, hermano! ¡Aaah! ¡Muerto! Y pinche otra vez la me mata. ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po!